¿Qué tal? Guapuris del planeta Tierra, yo la verdad estoy feliz como siempre, o sea en todos los vídeos ustedes me van a ver súper feliz porque disfruto la verdad de hacer estos vídeos para ustedes. Hoy vamos a seguir con el juego de Crash, esta es la tercera parte, vamos a tratar de conseguir todos los cristales que es la idea. Ya hemos conseguido gran parte de los cristales morados, pero he descubierto algo así que se los voy a ir mostrando. Ya saben chicos, suscríbanse acá al canal, denle like, me gusta lo que ustedes quieran y formen parte de esta familia. Y le vamos a empezar a ir rápida un guis para mostrarles cómo vamos a seguir pasando estos mundos. Vale, si nos damos cuenta acá chicos, ya acá tenemos a nuestro video, es súper activo, tenemos todos los cristales morados, eso lo consigues normal pasando los mundos. Ya le dijimos cómo pasar todos, pero si vamos acá, Crash, no sube así como que el dedo como que para arriba. Entonces vamos a irnos para arriba con R1 que es lo que nos menciona acá. Y encontramos esta nueva parte chicos, encontramos la parte de hielo. Si se dan cuenta también pulsa hacia abajo un poco para que la gente vea que para abajo es, para abajo, para abajo, pam, 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 pam. Pero vamos a seguir pasando ahora los de acá. Ah, tenemos varios. Ya ahorita vamos a por lo menos pasar uno lo más rápido que podamos. Y a ver qué onda. Este no sé qué, se ve como medio tenebroso. Pero vamos a seguir pasando este primero. Claro, alciéndose de nosotros como siempre. Perfecto, perfecto. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. Obviamente, Crash. Crash, eres tú. Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado. No me parece buena idea confiar en Cortex, Crash. No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo. Crash, tienes que encontrar... Como siempre, yo sin entender nada. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Chicos, aparecimos acá en este mundo. Vamos a darle. Después de mil años después. Vamos a darle lo más rápido que podamos. Casi nos fregamos, tío. Casi nos fregamos. Casi nos fregamos. Si no era. Uepale. Que si no era, tío. Acabamos de aparecer ahora. Gracias. Acá, vente. Cuerpo spin. Cuerpo spin. Este en algún momento lo vamos a tener que usar. Vamos a ver si podemos recargarlo acá. Interesante, nada. Así nos caemos más bien como torpes. Ok. Vamos, vamos. Intento 5.990. A ver. ¡Oh, la pasamos! Ok. Vamos a correr. Corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más velo. ¡Tómale! Ok, acá vamos a tener que salir corriendo. Vamos a tener que salir corriendo. ¡Ay, mi burda gan! Che, güey. Me tomó mi burda gan. ¡Ay, güey! ¡No! No es tan fácil como pensé. No es tan fácil como pensé. Bonificación. ¡Dame! ¡Dame la cajita! No es nada por eso. Acá tenemos que ir rápido. Soy mal en las bonificaciones, ciertamente. Pero vamos a tratar de esta vez agarrarlo, chicos. Soy mal en las bonificaciones, ya saben. No sé qué me pasa el día de hoy. No sé la verdad qué me pasa el día de hoy. ¡Para abajo! Por lo menos ahora vamos a aparecer acá. Vamos a recetar para no perder. Chávez lo pone más complicado. ¿Cómo me va a ganar? Este molesta, este molesta. Tengo mi burda gan. Ok. Ya que tenemos nuestro cristalito. Después de mil horas, chicos. Ustedes no sabrán, pero lo he intentado miles de veces. Y recién ahorita lo voy a poder ganar. O sea, hello. O sea, hello. Ustedes saben que yo a ustedes les recorto el video. Pero después de mil intentadas, lo pudimos pasar. Bueno, todavía no hemos llegado, pero vamos a pasar. Y acá tenemos y el cristal de nuestra primera parte. Oye, les juro que este nivel de... De hielo no me está gustando, pero es para nada. No me gusta. Obviamente se tiene que sacar el cristal del poto. Porque si no, no es crash. Esperemos que este no sea de hielo. Vamos a entrar en otro. Esperemos, chicos, que este no sea de hielo, la verdad. Ah, vale, no es de hielo. Eso es bueno. Vuelate. Voy a tratar. Yo soy mala saltando. Ah, ok. He caído bien, he caído bien. Vamos. Vamos. Corre, 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 corre. Yo soy un poco mala saltando, pero bueno. Es poder ser. Vamos a tratarse todo lo posible por saltar bien. Estamos mejorando nuestro salto. Obviamente saltar y brincar es más fácil. Uf, así me voy. Necesitamos agarrar esto, chicos, porque siento que vamos a necesitar las vidas. Ok, vamos a tratar de agarrar todo esto. Vamos a irnos tranquilitos sin tocar ninguna bombita. Ah, ok. Ah, ok. Por favor, Crash. No toques ninguna bomba, ¿eh? Espera, ¿qué pasa? Corre. No, no, no. Tenemos que tratar de saltar por acá. Ok, ok. Ok, ok, espérate. Ah, vale. Acá es donde se cruzan los controles. Vale. Acá no sé cómo... Me quitaron mi burda acá. ¡Qué, órale! ¿Qué? Me quitaron mi burda acá. Me quitaron mi burda acá. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? Concentración, Aguiza, por favor. Concentración. Ok. Esa es mi concentración, chicos. Esa es mi concentración. Vale. Acá tenemos nuestro cristal. Este está bien... Está más complicado, creo. Yo sé que tienen que colocármela complicado, pues. Pero... Nos vamos de parampampán. Me gustaría agarrar esa vida, pero... No sé por qué siento que es mala idea. No sé por qué siento que es mala idea. Mejor la agarro. Y me voy. Y me voy. Y me voy. Y me voy. Vale. Muy buena. Por lo menos agarramos la vida. Y vamos a aparecer acá. Deberíamos de... Ya estar llegando, la verdad. Pero... Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Espérate. 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 Vale. Vamos a ver qué hacemos. Uy. Espérate. 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 Qué asco He quitado mi Burdagan Me han quitado mi Burdagan, chicos Vamos a ver de dónde se va a sacar ahora el cristal de este ser Porque este ser se la pasa sacando ese cristal del poto Efectivamente es del poto Efectivamente es del poto Bueno, chicos Bueno, chicos, yo sé que este video está así súper cortito Quería pasar dos cristales Tengo que investigar más cómo pasar estos mundos Porque no es tan fácil como pensaba, la verdad Entonces, ya saben, vamos a seguir continuando con esta saga Está la tercera parte Y así vamos a seguir dándola hasta terminar todo el crash Si ustedes tienen alguna recomendación del juego, chicos Me dicen acá en los comentarios Y yo lo voy a estar jugando próximamente Los quiero un montón Se me cuidan Bye, bye Bye